Hola Miguel, Ceci, el saludo para todos ustedes. Bueno, intensa actividad del Poder Ejecutivo a esta hora en la Expo Prado. El Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estaba previsto que llegue en el día de mañana para realizar el habitual desayuno. Es un desayuno almuerzo, es una actividad que se desarrolla a las 10 de la mañana que cuenta con gran parte del Gabinete Ministerial y es en donde el primer mandatario es recibido por gran parte de la directiva de la Aru. En la jornada de hoy se reunió con esta misma directiva el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y a las próximas horas lo hará el Ministro de Ganadería, Fernando Matos. ¿Cuáles son los temas que están arriba de la mesa en este tipo de encuentros? Bueno, le plantean las distintas preocupaciones que tiene la agrupación al Poder Ejecutivo. Lo hicieron con el Ministro Pablo Mieres, lo hicieron con el... Lo van a hacer, mejor dicho, con el Ministro de Ganadería, Fernando Matos, y seguramente lo hagan mañana con el Presidente de la República. Se analizan distintos temas, desde la suba de los combustibles, el aumento de puestos de trabajo, la inserción de los productos a nivel internacional, las distintas preocupaciones que hay dentro de nuestro país. Se hace un paneo por todos los aspectos que afectan al agro y la producción y que conciernen al Poder Ejecutivo. Hace un ratito llegó el Ministro de Industria, Omar Paganini, lo acompaña el Director de Energía, Fitzer Alcantero, inaugurando justamente uno de los stands que se desarrollan a esta hora en la Expo Prado y que tienen que ver a la producción eficiente en nuestro país. En la movilidad eléctrica, el gran objetivo es poder tener una red de cargadores rápidos, por lo menos una infraestructura mínima, que permita que movilizar a un vehículo de un punto al otro del país sea algo sencillo, con cargas de 30 o 40 minutos y se pueda seguir viaje. Eso hoy no lo podemos hacer, porque tenemos una muy buena red de cargadores, pero faltan cargadores de corriente continua, cargadores rápidos, que permitan justamente que esa carga sea en pocos minutos y no hay que esperar horas.